¡Ay! ¡Ay! Nuestro director de línea está hoy muy terrible. El cue me lo dio, así que te pregunto, Anita, ¿a ti te gustan las películas de duendes, de policías? La verdad que sí, pero ¿qué tal mejor si pasamos con Francisco y Zuleika? Hasta Los Ángeles, que ellos entrevistaron al elenco de la película Bright, el único medio en español. Muchachos, buenos días. Claro que sí, buenos días desde Hollywood. Zuleika y yo nos vinimos acá y nos la pasamos espectacular con Will Smith y el elenco de su nueva película. Y los pusimos a prueba, le queremos mostrar las diferentes caras de Will Smith y todo el elenco de la película Bright. ¿Será que ellos tenían la palabra clave de Conecta y Tegana? ¿Qué creen? Bienvenidos a Telemundo. ¿Estás listo para hablar un poco de español? Sí, un poquito. Sí, un poquito. ¿Sí? ¿Pero Lumi tiene frases en español en la película? ¿Por qué no comenzamos hablando de cuál es la historia de Bright? Bueno, me llegó como un guión escrito por un tipo que se llama Max Landis, que tiene una imaginación espectacular y es como una mezcalanza del mundo policiaco y del mundo de fantasía, como tiene magia, orcos, elfos y todo. Lo leí y dije, híjole, qué raro es eso. Pero a la vez me llegó cierta visión y lo demás es la historia. Vimos que era una mezcla de lo que, como bien dicen, lo que es la fantasía, lo que es el humano, pero eso es lo que vivimos en la vida real, es la mezcla de razas, ¿no? Sí, tiene ese aspecto. ¿Cómo convivir entre todos nosotros? Exacto, y eso es el mensaje de la película que tenemos que eliminar las paredes, tenemos que juntarnos más, tenemos que amarnos, tenemos que abrir los corazones y los ojos. All of the races are different, just because they're different doesn't mean anybody's better or worse than anybody. Ustedes habían trabajado juntos antes en Suicide Squad. ¿Cómo fue volver a trabajar con David? Voy a hablar en inglés. ¿De fiesta? Pero perdonamos. No, we don't have enough time. No, it's, it's, David is one of those directors. I have a list of, that I call my yes list. Okay. And there's a, you know, there's a couple of directors that whenever they call, whatever they want to do, I'm going to make it. Yes. You mean today? You mean today? I mean in the movie, too. It's just, you know, it's funny. That's thanks to the brilliance of, well, the whole creation of that world, the, the, the incredible makeup team that we had. Um, yeah, and I, so I sat in the chair for a couple hours every day. Yo quiero preguntar porque de todos los personajes que, que vimos en la película, eh, me encantó el personaje de Joe porque es el más humano dentro de, de, de toda la película. Well, I think because at the core of all of us is just need to be accepted and to be appreciated and to, to, to be loved and to, to love. And I think that's, that's what my character represents. Are you cop first or an orc first? Rejected by everybody because he's not really an orc because he's become a cop and he's not really a cop because he's the first one and he's a part of it. So he sort of doesn't belong anywhere and he just wants to belong. So I think that's a very human thing for it. Oh, let me tell you that I fell in love with it. Aww. Yeah, it was, no. I can get you, I can get you this one. Okay, I mean, we can get you. And, uh, Joe was like, hey, I got the mask at home. I got the mask at home. I got the love, Ted face. Do not winking me like that. Una de nuestras escenas favoritas, sí o no, Zuleika, fue cuando ellos están en el coche y tienen que hacer distintas caras. Entonces queremos ponerlos a prueba para ver estas caras. Comenzamos. I'm assuming this doesn't end well. Cara de una mala noche. De mala noche. I walked in with that face. Oh, my God. This is it. This is it. This is, this is that, this is that face. Y, 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 y cuál es la cara de Pancake? La cara de que le debe dinero a alguien y te está persiguiendo, ah? Debe a Edgar, sí, Edgar. Oh, well, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Because you can't see him. Y qué tal la cara de que Noomi te está persiguiendo? Depends what she's chasing you for. Oh! Oh! That's true, that's true. Because the face could be. Ah! Ah! Yeah! This falls into the wrong hands. The whole world is in danger. No, la ska stop. Ni ami. No! Nadie o enero. Cada una media edit. La palabra clave. Nadie. Ella, ella, la tiene. Es que ahora viene out. PODER ENTREVISTAR A TODO EL ELENCO DE BRIGHT. SÍ, WALLS MIT, ES UN TIPAZO. MI PARTE FAVORITA FUE CUANDO NOS ENSEÑARON SUS CARAS. ASÍ QUE QUIERO SABER, ¿CUÁL ES LA CARA DE ESTAR EN HOLLYWOOD? YES. Y LA CARA DESPÉ DE HABER GANADO MIS UNIVERSOS. ¡AY, DIOS MÍO! Y VAMOS A VER QUÉ CARA TRAE MARIO PERÉA DESPUÉS DE ENTREVISTAR A OTRA DE LAS ACTRISES DE BRIGHT, ANDREA NAVEDO. Y SERÁ QUE YA TIENEN LA PALABRA CLAVE. PERO QUE SÍ, BUENO, POR AHORA REGREZAMOS CON USTEDES A LOS ESTUDIOS DE UN NUEVO DÍA. ¡AY, QUÉ MAÑO! Y EN EL MOMENTO QUE SUBEN PARA DARLE ESE RECONOCIMIENTO AL PÚBLICO, NOMBRE, ENCHILADÍSIMO, EMPEZÓ A GRITAR Y A BUSCHEARLOS DE LOS ESTUDIOS.